Hola compañeros y televidentes, muy buenas tardes, pues vean, esto es lo insólito, son más de 200 años que han tenido que esperar los habitantes del corregimiento San Pedro para que pueda llegar el agua potable a su población. Ellos han tenido que suplirse del agua de río, que baja literalmente de este color cuando llueve por temporadas como estas que está lloviendo actualmente aquí en el área metropolitana de Cúcuta. Esta es el agua que ellos utilizan para bañarse, para lavar y para todos los quehaceres de la casa, incluso algunas personas la utilizan también para alimentarse. Ellos hoy piden mayor celeridad a este proyecto porque supuestamente fue inaugurado, pero de agua no han visto nada. Compromiso moral que quedó en promesas vacías, porque el sueño de tener agua potable para los habitantes de San Pedro en zona rural de Cúcuta no se cumplió, pero la inauguración del acueducto sí fue todo un éxito para el registro, porque después de un mes no llega el agua y los contadores como sorpresa ya están siendo instalados. El día que nos visitó la ministra de vivienda se inauguró dicho proyecto de acueducto, que para nosotros eso fue como una sorpresa, sí, porque supuestamente ella venía a ver el primer avance del proyecto de agua potable, pero eso fue un espectáculo. Si hablamos de esta administración, el proyecto está aproximadamente en 3 mil millones de pesos. Desde hace 282 años que tiene de fundación el corregimiento, los pobladores se han suplido del agua del río Pamplonita, que es captada artesanalmente para sus necesidades, agua no acta para el consumo humano. El agua que nos llega del río, nos toca sacar para la comida, para lavar, para todo, aquí hay muchos niños pequeños, muchos abuelos. Para este proyecto se invirtieron 2.700 millones de pesos y según la empresa contratista, el avance es del 65%. Sin embargo, los habitantes esperan que no sigan pasando los años para que se les cumpla el milagrito de tener agua potable. Pues vean, este es el clamor de los habitantes en la zona rural de Cúcuta. Ellos esperan ser escuchados y de no ser escuchados, precisamente han empezado a reunirse para ver si convocan algún tipo de plantón que les dé soluciones al tema del agua y también a la carretera.